¡Cacanilla! ¡Cacanilla! ¡Despierta! ¡Cacanilla! ¡Ay! ¡Lo hicimos golpe! ¡Aaaaaaah! ¡Cacanilla! ¡Ay! ¡El plan! ¡El el inicio! No te hacen que salir porque hay fotos y todo eso. Ay, no tiren así, donde quiera que estén, pero no tiren. Más allá donde estoy, pero no tiren. ¡Ahhh! ¡Déjalo! ¡Y te voy a ir del baño! ¿Qué haces tú? ¡Yo! ¡Déjalo junto! ¡Déjalo! ¡Déjalo junto! ¡Uh oh! ¡Déjalo junto! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!